¿Qué tal amigos? Soy Nicandro Díaz, productor, amigos de Grandez Hispana International Awards. Quiero invitarles a llevar al cabo unas sencillas recomendaciones. Lávense las manos, por favor, cuidémonos, cuidemos a los demás, mantengamos nuestra sana distancia, evitemos salir de casa lo más posible. Puede ser la diferencia entre vivir y morir. Entonces, parece sencillo, creo que lo es. Sé que a veces nos ganan las ganas de no estar confinado, porque puede resultar fastidioso estar tanto tiempo en el mismo lugar. Pero es mejor que estemos vivos. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias y a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.